Iglesia Filadelfia JB Perfecciona tu vida con la Palabra de Dios Su fama eterna es Su voz Un eco sin final Todos proclamarán No hay nadie como Él Su luz Radiante más que el sol Su amor Leemos las Santas Escrituras en el Evangelio según San Mateo Capítulo 24 Versículos 32 al 44 Jesús dijo de la higuera aprended la parábola Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas Sabéis que el verano está cerca Así también vosotros Cuando veáis todas estas cosas Conoced que Jesús está cerca a las puertas De cierto digo que no pasará esta generación Hasta que todo esto acontezca El cielo y la tierra pasarán Pero mis palabras no pasarán Pero el día y la hora Nadie sabe Ni aún los ángeles de los cielos Sino sólo mi Padre Más como en los días de Noé Así será la venida del Hijo del Hombre Porque como en los días antes del diluvio Estaban comiendo y bebiendo Casándose y dando en casamiento Hasta el día en que Noé entró en el arca Y no entendieron Hasta que vino el diluvio ¿Y qué pasó? Se los llevó a todos Así será también la venida del Hijo del Hombre Entonces estarán dos en el campo El uno será tomado y el otro será dejado Dos mujeres estarán moliendo en un molino La una será tomada y la otra será dejada Velad pues porque no sabéis A qué hora ha de venir vuestro Señor Pero sabed esto Que si el padre de familia Supiese a qué hora el ladrón había de venir Velaría y no dejaría minar su casa Por tanto también vosotros estad preparados Porque el Hijo del Hombre vendrá A la hora que no pensáis Amén Santo cerremos los ojos Dispongamos el Espíritu para que Dios hoy nos hable Amado Creador Dios del Universo Hoy en el nombre de tu precioso Hijo Jesús Disponemos nuestro corazón Te pedimos que tú glorioso Señor Seas hablando a nuestras vidas Que tú me uses como un instrumento en tus manos Para poder llevar la palabra a todos los santos Que están aquí y a todos los santos que me ven en sus hogares Úsame Señor como un instrumento en tus manos Y glorifica hoy el nombre de Cristo Jesús Y la iglesia dice algo Amén Amén Que así sea Bueno santos hermanos voy a refrescarle la memoria Acerca de lo que he estado enseñando estos domingos Ustedes recordarán que hace un tiempo atrás Ya más de un mes Di un estudio Acerca de la entrada triunfal del Señor Jesús A la ciudad de Jerusalén Quien vino a ese estudio Aprendimos como entró en medio de aplausos En medio de adoración y de alabanzas Ustedes recordarán que enseñamos que esa entrada triunfal Sucedió el día domingo Cuatro o cinco días después El viernes de esa misma semana A Jesús lo crucificaron Así que lo que he estado enseñando A partir de esa prédica de la entrada triunfal Es todo lo que aconteció con Jesús En la última semana de su ministerio público He estado enseñando lo que él habló Los últimos cinco días en que él estuvo vivo Aquí en la tierra antes de morir en la cruz Hemos enseñado muchas cosas Por ahora estoy detenido en el capítulo 24 Que Jesús habló debido a tres preguntas Que le hicieron los discípulos Ustedes recordarán santos hermanos Que la palabra dice Que cuando los discípulos vieron el templo Porque ellos no lo veían siempre Pues ellos vivían al norte del país en Galilea Cuando ellos vieron el templo Quedaron maravillados Y le dijeron al Señor Mira Señor que templo tan hermoso Que edificios, que construcción tan espectacular Y el Señor dijo De cierto, de cierto os digo Que no quedará piedra sobre piedra Que no sea derribado Así que ellos se fueron del templo Con esa inquietud Salieron al monte de los olivos Subieron al monte Jesús se sentó Los discípulos se le acercaron Y le formularon tres preguntas Señor Dinos Cuando sucederán estas cosas Es decir Cuando será destruido el templo Algo que ya enseñé Que sucedió en el año 70 de nuestra era Es decir 37 años después de la muerte de Jesús En el año 70 Esa profecía se cumplió al pie de la letra Cuando el general romano El general Tito Bajo las órdenes del emperador Y padre Porque Vespasiano El emperador era el papá de Tito El general romano Llegó a Jerusalén Y destruyó la ciudad Y la arrasó Eso ya lo enseñé Y usted lo puede encontrar En nuestros archivos En nuestra página web Luego le hicieron otra pregunta Dinos ¿Qué señales anunciarán tu venida? También di un estudio muy amplio Donde enseñé todas las señales Que muestran la venida de Cristo Las cuales se cumplieron al pie de la letra La tercera pregunta es similar Dinos ¿Qué señales anunciarán el fin del siglo? Recuerden que este fue el estudio Que di la semana anterior Donde hablamos de la gran tribulación La venida de Jesús Para reinar como Rey de Reyes Y Señor de Señores Después de haber dado todo ese análisis De este capítulo Jesús agrega otra señal Que anunciaría al mundo Que Él está por venir Esa señal Esa señal Es la señal de la higuera Jesús dijo De la higuera Aprender la parábola Cuando su rama ya está tierna Y brotan sus hojas Sepan que el verano se acerca Así también Cuando ustedes vean Que todas estas señales se cumplen Sepan que mi venida está cerca La pregunta es ¿Por qué Jesús Utilizó esta señal de la higuera? La razón es sencilla La Biblia usa la palabra higuera Para referirse al pueblo de Israel El pueblo judío Es la higuera del Señor Es la higuera de Dios Que Dios quiere que dé buenos frutos Pero no los ha dado La higuera en la Biblia Representa al pueblo judío Un pueblo al cual Dios Siempre ha querido Que produzcan frutos de santidad Obediencia Adoración Y siempre han dado lo contrario Se han revelado Han hecho su voluntad Se han vuelto idólatras Y nunca han querido producir El fruto que Dios desea De su pueblo Así que hoy quiero hacer este estudio El cual he titulado La señal de la higuera Porque considero que es sumamente importante Que la iglesia de Jesús Sepa que Israel está dentro De los planes proféticos de Dios Que la iglesia sepa Que el reloj profético de Dios Tiene que ver mucho con el pueblo judío Ustedes oyen todos los días noticias El pueblo judío Enfrentado al pueblo palestino Los palestinos queriendo echar A los judíos de allí Ustedes pueden ver como los países árabes Descendientes de Ismael Quieren sacar al pueblo judío de allí Quieren exterminarlo Los iraníes, los iraquíes Los árabes se quieren unir Junto con los rusos Para acabar con Israel Ese es un plan y un propósito Que lo han dicho abiertamente A las naciones Queremos que Israel desaparezca Así que es bien importante Aprender claramente ¿Por qué Cristo habló de la señal De la higuera? Así que vamos a entrar en el tema De una vez para profundizar en él Primer punto en números romanos La higuera que reverdeció Primer punto en números romanos La higuera que reverdeció Por ahora no me vayan a proyectar Más que esto Voy a explicar Y ya estudiamos la palabra Préstame tu atención En el año 70 de nuestra era Jerusalén fue destruida El país arrasado Muchos judíos murieron La gran mayoría de ellos murieron En manos del ejército romano Los pocos que escaparon Huyeron por el mundo Es lo que se conoce Como la diáspora judía La dispersión del pueblo judío Por las naciones Es por esa razón Que a partir del año 70 No olvide la fecha Hasta el año 1948 Exactamente el 14 de mayo De 1948 Es decir por 1878 años Israel no tenía tierra No tenía una heredad Era un país disperso Por el mundo Usted veía judíos Por todas partes Es más todavía hay judíos Por todas partes Pero en aquel entonces Usted encontraba judíos En todos los países del mundo ¿Por qué? Porque fueron dispersados Debido a la persecución Tan terrible Que ejerció el imperio romano Debido al pecado de Israel Así que repito Usted me va a decir la fecha ¿Desde qué fecha? Desde el año 70 Hasta 1948 Todos esos casi 19 siglos Israel no tenía patria No tenía donde vivir Vivían donde podían Porque no tenían un país No tenían gobierno No tenían moneda No tenían templo No tenían sacerdocio Era un pueblo Como gitanos por el mundo Vagando por el mundo Tratando de encontrar Donde vivir Pero mire lo que hace Dios Tres años después Apenas tres años después Del holocausto nazi Con Adolfo Hitler Donde más de 6 millones De judíos Murieron en los campos De concentración nazi En Alvis Y en muchos otros lugares Tres añitos después Israel se levanta De las cenizas Y se convierte En una nación Que hoy por hoy Es una potencia económica Militar Nuclear Nuclear Y Científica ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible Que una nación Que duró 19 siglos Sin patria Ahora haya renacido? La razón es muy sencilla Lo que Dios anuncia Así el infierno se oponga Y mil hitleres La palabra se tiene Que cumplir Y punto A ver yo le hago Una pregunta a los santos Sé que han leído Algo de la Biblia ¿Dónde está El imperio babilónico? Con el orgullo De Naucodonosor Y sus famosos Jardines colgantes Que fueron considerados Como una de las maravillas Del mundo Ni siquiera los jardines Existen El imperio de Naucodonosor Incluía toda Europa África Asia Y desapareció Con todo su poder militar Desapareció En manos del Imperio Medo-Persa Se subió al Imperio Medo-Persa Dominó a este gigante Y pensó a todo el mundo Este imperio Si venció Al Imperio Babilónico Va a permanecer Pero no es así Años después Lo derrotó Otro imperio El Imperio Griego Otro Gigante Otro coloso Poderoso militar Duró en el gobierno Un buen tiempo Hasta que vino Otro imperio Y lo derrocó Que fue el Imperio Romano Que fue el tiempo Cuando Jesús nació Bajo los Césares Calígula Nerón Vespasiano Tito Todos estos emperadores Dominaron el mundo Por muchos años Pero donde está Ese imperio Cayó Se desbarató Y desapareció Hablemos de otro Que no fue un imperio Realmente Pero si tuvo un dominio Muy grande En la época De los patriarcas Que tal En los egipcios Con sus Tumbas Impresionantes Sus pirámides Sus sarcófagos Donde están Todos esos faraones Hoy no existen Lo único que quedan Son las momias No queda nada más Y un poco de ruinas Pero todos Desaparecieron Oiga Pero una pequeña Nación Que fue dispersada Hace 19 siglos Que ha sido Odiada Por el mundo Entero Que la han Perseguido En todos Los países Que la masacró Adolfo Hitler Y el tercer Reich Alemán Del año 1938 Al 45 Donde más De 6 millones De judíos Murieron Masacrados En los Campos De concentración En hornos Crematorios Murieron Millones ¿Cómo es Posible Que si Los grandes Imperios Cayeron Una pequeña Nación Hoy Haya Se haya Levantado Como el Ave Fénix De las Cenizas Y se Haya Convertido Hoy Por hoy En una Potencia A los Que los Países Árabes Le temen La razón Es muy Sencilla La profecía Que anunció El Señor Jesucristo Se cumplió Ante Nuestros Ojos Increíble Diga La higuera Reverdeció Estaba Muerta Y volvió A la Vida ¿Cuántos Siglos Doró Muerta? Estaba Peor Que los Faraones Pero el Señor La llevó A la Vida Porque Lo que Dios Habla Se Cumple Lea Por favor Primero Por Mil Ochocientos Setenta Y ocho Años Por Dios Mire esto Si un año A uno Se le hace Largo Ahora Sube Mil Ochocientos Setenta Y ocho Israel Como nació Permaneció Que Seca ¿Por qué? Sin gobierno Sin tierra Sin templo Sin sacerdocio Y agréguenle Lo que quiera Sin moneda Sin nada Por todo El mundo Regados Mire lo Que dijo Jesús Mateo 21 Préstele Mucha Atención A esto Que hizo Jesús Porque Esto Es Profético Mateo 21 18 Y 19 Mucha Atención Santos Hermanos Por La Mañana Volviendo Jesús A la Ciudad De Jerusalén Ahí le Estoy Agregando Palabras Para que Entienda De que Estoy Hablando Jesús Regresando A la Ciudad De Jerusalén Que Tuvo Hambre Ojo Y viendo Una Higuera Cerca Del Camino Vino A ella Y mucha Atención ¿Qué 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 pasó? No No Hayó Nada En Ella Sino Hojas Solamente ¿Y qué Dijo Jesús A esa Higuera? Nunca Jamás Nazca De ti Fruto De ti Y luego Se secó Jesús Y él Y él Y él Se acercó Lo La Higuera Es un cuadro De Israel Mucha Atención Jesús El creador Del universo Se acercó A su Higuera Es simbólico Juan 1 11 Dice Jesús Vino A los Suyos Y los Suyos ¿Qué? No Le Recibieron Jesús Dice En Juan 15 Yo Soy La Vir Ustedes Son Los Pámpanos La Rama Si Permanecen Pegados A Mí Van A Llevar Mucho Fruto Pero Si Separan De Mí Nada Podrán Hacer El que No Produce Fruto Es Cortado Y Echado Fuera Y Se Seca Y Se Muere Pues Así Pasó El Rey De Reyes El Creador Se Acercó A su Higuera Que Es Israel Para Ver Si Había Frutos Frutos De Santidad Frutos De Justicia Frutos De Obediencia A Su Palabra Si Alguien Estaba Creyéndole A Dios Lo Estaba Adorando Y Que Encontró Nada Por eso Jesús Maldijo La Higuera Y La Higuera Se Secó Ahora Espiritualmente Aplique Esto A Israel Jesús Maldijo La Higuera E Israel Fue Echado De Su Tierra Se Secó Por Diecinueve Siglos Está Está Entendiendo Diga La Higuera Es Una Figura Del Pueblo Judío El Señor Dijo Nunca Jamás Nazca De Ti Fruto Hola Por Ahora No Está Produciendo Fruto Por Ahora Lo Único Que Vemos En Israel Es Hojitas También Porque Todavía No Dan Fruto Todavía No Creen En El Mesías Todavía Siguen Esperando A Su Mesías Israel Todavía No Da Fruto Hoy El Año 2018 70 Años Después De Que Llegaron A La Tierra Todavía No Dan Fruto Increíble Bueno Segundo En 1948 Después De Cristo La Higuera Que Había Estado Seca Que Pasó Con Esa Higuera Volvió A Renacer Recuerda Jesús La Maldijo Nunca Más Vuelvas A Producir Fruto Y Así Ha Sido Pero Ahora Después De Diecinueve Siglos La Iglesia La Higuera Perdón Está Volviendo A La Vida Lea Conmigo Mateo 24 32 Es Lo Que Jesús Dijo De La Higuera Aprender La Parábola Cuando Ya Su Rama Está Tierna Y Brotan Que Los Frutos O Las Hojas Las Hojas Sabéis Que El Verano Está Que Cerca Mire Que Jesús No Dijo Frutos Dijo Que Produciría Por Ahora Que Hojas Volvió A La Vida Pero Sin Fruto El Pueblo Judío No Da Fruto Porque Porque No Creen En Cristo Ellos No Creen Que Cristo Sea El Mesías Ellos Siguen Negando La Existencia De El Mesías Jesús Todavía Lo Rechazan Un Profeta Judío Hace Unos Pocos Años Murió Muy Famoso El Profeta Isaac De Israel Uno De Los Ancianos Más Reconocidos En Israel Una Voz Poderosa En Las Palabras Un Rabino Un Intelectual De La Palabra Tenía Más De Cien Años Murió Hace Unos Cinco Años Si No Estoy Mal Todos Los Judíos Le Prestaban Atención A Este Rabino Era Un Anciano Muy Respetado En Israel Y Este Anciano Le Dijo A Sus Disípulos Yo Voy A Morir Estoy Llegando A Los Últimos Días De Mi Vida El Mesías Me Visitó Una Noche Se Me Reveló Eso Fue Un Escándalo En Israel El Mesías Se Me Apareció Y Todos Querían Saber Quién Es El Mesías Él Dijo No Voy A Revelar El Nombre Lo Voy A Dejar Anotado En Un Papelito Usted Lo Puede Ver En Israel En Internet Perdón Anotó El Nombre Y Le Dijo Esto No Lo Vayan A Leer Hasta Que Yo Me Muera Lo Metió En Un Sobre Y Lo Entregó A Sus Seguidores Sus Disípulos Murió Murió El Anciano Se Reunió Todo El Liderazgo Espiritual De Israel Para Leer El Nombre Del Mesías Que Se Le Había Revelado Al Rabino Isaac Isaac Cuando Destapan El Nombre Decía El Mesías Es Yeshua Jesús Yeshua Es El Mesías ¿Sabe Que Hicieron Los Judíos? Dijeron Que El Anciano Estaba Loco Que El Anciano Por La Vejez Tenía Anzheimer Que Estaba Confundido Y No Quisieron Aceptar La Revelación De Su Maestro Israel Todavía Sigue Dando ¿Qué? Hojas Pero Aún No Da ¿Qué? Fruto Increíble El Mismo Cristo Vino Ante El Anciano Y Le Dijo Yo Soy El Mesías Pero No Le Creyeron Al Abuelo Increíble Lea Conmigo La Higuera Es Una Figura Del Pueblo Judío Por Muchos Años Israel Como Nación Estuvo Completamente Seca Pero De Una Manera Milagrosa Volvió A Reverdecer Es Milagrosa Hermano Porque Vuelvo Y Le Digo Los Grandes Imperios Desaparecieron Esos Grandes Imperios Poderosísimos De Ejércitos Muy Poderosos No Existen Pero Una Nación Tan Pequeña Que Todo El Mundo Quiere Destruir Ahí Está Ahí Está Siempre Me Pregunté Por Que Adolfo Hitler Mató A Tantos Judíos Sé Que Mató A Otros Porque Hitler No Solo Persiguió A Los Judíos A Los Gitanos Homosexuales Negros De Todo Pero Los Que Más Odiaba Eran Judíos Y Yo Me Preguntaba Por Qué Adolfo Hitler Le Hizo Severa Persecución Al Pueblo Judío Claro Lo Vine A Entender Cuando Aprendí Que Tres Años Después Israel Fue Constituido Como Nación Satanás Tomó Adolfo Hitler Para Tratar De Impedir Que La Profecía Se Cumpliera Pero Mire Que Hace Dios Tres Años Después Porque La Guerra La Segunda Guerra Mundial Empezó En el Año 1938 Y Terminó En el 1945 Tres Años Después 1948 Más Exactamente El 14 De Mayo De 1948 Israel Que Había Estado Dominada Por Los Británicos Los Ingleses El Último De Los Soldados Ingleses Salió Y Ese 14 De Mayo El Primer Ministro De Israel Bel Gurion Leyó El Acta Que Declaraba A Israel Como Una Nación Independiente Ya No Dependían De Los Británicos Ahora Eran Una Nación Completamente Establecida Y Apoyada Y Respaldada Por Las Naciones Unidos La ONU Eso Sucedió Increíble Después De Tanta Muerte Israel Fue Reconocida Ante Las Naciones Unidas Como Una Nación Con Tierra Con Gobierno Con Moneda Con Su Religión Sus Culturas Hoy Por Hoy Israel Es Una Potencia A Nivel Mundial Una De Las Potencias Nucleares Es Israel A Tal Grado Que Los Árabes Le Tienen Mucho Temor A Israel Porque Saben Que Ellos Tienen Armas Nucleares Eso No Tiene Otra Explicación Más Que El Dios Creador Del Universo Y De La Tierra Cumplió Lo Que Había Profetizado Punto Eso No Tiene Otra Explicación Lea Conmigo Todos Los Imperios Mundiales Desaparecieron Todos Pero Contra Todo Pronóstico Israel Que Estuvo Dispersa Por 1878 Años Volvió A Resurgir Es Increíble Hermano Cuando Dios Habla Algo Se Cumple Hermano Esta Profecía Nadie Daba Un Peso Por Esta Profecía Quien Iba A Creer Que Israel Después De 19 Siglos Iba A Volver A Su Tierra Y La Iba A Tener Iba A Dominar A Los Palestinos Iba A Derrotar A Las Naciones Árabes Unidas No Sé Si Han Oído De La Guerra De Los Seis Días Le Dejo En Seis Días Israel Derrotó A La Alianza Árabe Que Vino A Destruirlo Y No Pudieron Seis Días Les Bastó Para Ponerlos Doblegar A Todas Las Naciones Árabes 1967 Creo Que Sucedió Eso Lea Y Le Dejo Para Que Se Instruya El 14 De Mayo Lea Iglesia Del Año 1948 El Último De Los Soldados Británicos Abandonó Palestina Y Con La Venia De La ONU Las Naciones Unidas El Primer Ministro De Israel David Ben Gurion Proclamó Oficialmente La Independencia Del Estado De Israel Nosotros Nos Independizamos De Los Españoles El 20 De Julio Del Año Yo Veo Mal A Esta Iglesia Porque No Leen Nunca Se Rajaron Allá En Historia Del Año 1810 Por eso El 20 De Julio Las Marchas Militares Es Eso Estamos Celebrando El Grito De Independencia La Batalla De El Florero De Llorente Oye Oye Acuérdese De Israel Cuando Celebra Su Independencia 14 De Mayo De Que Año 48 No En Que Año Estamos 2018 48 A 2018 Cuantos Años Han Pasado 70 No Olvide Esto 70 Años Se Están Cumpliendo Este Año ¿Por qué? Ya lo vas a ver ¿Por qué? Lea Conmigo Hoy 160 De los 192 Miembros De la ONU Reconocen A Israel Como un Estado Independiente La ONU La Conforman 192 Miembros Países De esos 192 160 Dicen Israel Es un Estado Independiente ¿Cuáles Son Los Que La Niegan Colombia Gloria A Dios Si La Aceptó Esta vez Porque El 14 De Mayo Colombia Votó En Contra Si Ustedes No Sabían Por eso Es que Nos Fue Tan Bien Estos 70 Años Por Culpa De Estos Babosos Que Se Pusieron A Ir En Contra De Israel Bendita Sea La Nación De Israel Y Bendito Sea Jerusalén ¿Qué No Sabían No Sabían Por Esas Razones Que Nos Ha Pasado Todos Estos Años Lo Que Nos Ha Pasado Por Ir En Contra De Israel Mire Lo Que Le Pasó Al Vecino ¿Quién? Hugo Chávez Dijo Que Maldecía Israel Del De De Sus Entrañas Y En Donde Se En Las Entrañas Cuidado Con Eso Israel No Se Maldice Es El Pueblo Bendito Del Señor Es El Pueblo Elegido Del Señor Cuidado Tercero El Surgimiento Resurgimiento De Israel Como Nación Es Un Anuncio A Los Creyentes No Se Si Hay Alguno Que Jesucristo Está Por Regresar No Los Veo Muy Contento Voy A Hacer De Cuenta Que Usted Ya Se Desayunaron Ya Tomaron Chocolatico Si Que Comieron Sus Huevitos Pericos Se Mandaron El Calentado De Fríjoles De Anoche Voy A Leer Algo Es Que Yo No Puedo Creer Que Ustedes No Se Emocionan Esto A Mi Me Pone Como Amparo Grisales Hermano Voy A Volver A Leer El Resurgimiento De Israel Como Nación Es Un Anuncio A Los Creyentes De La Iglesia Cristiana Filadelfia A Ustedes Toca Es Como Con Inyección No Me Entiende Lo Que Estoy Diciendo Bueno Lea Lea Y Verá Que Es Verdad Mateo 24 33 Jesús Dijo Así También Cuando Veáis Todas Estas Cosas Conocer Que Jesucristo Está Que Cerca A Las Puertas Présteme Atención Jesús Dijo Cuando La Higuera Que Por Siglos Estuvo Que Seca Vean Que Comienza A Que A Reverdecer No A Dar Fruto Todavía No Da Fruto A Reverdecer Sepan Que Mi Venida Está Que Cerca Díganle A su Hermano Díganle Siga Jartando Como Yegua Soleada Que Ahí Va Bien Siga Ahí Jartando Y Orinando Y Hágale Todo El Día Allá Y Para Acá Para El Baño Y Hágale Y Hágale Toda La Noche Siga Que Ahí Va Bien Pero Jesús Dijo Que Cuando Veamos Que La Higuera Reverdece Es Porque Él Está A La Cuerta Dígale A su Hermano Allá Allá Dígale Mosca Mijo Pellízquese Papá Porque Cristo Está Por Venir Yo No Lo Estoy Aterrorizando Es Lo Que Él Dijo Y Eso Se Lo Dijo A La Iglesia También Vosotros Cuando Vean Esto Sepan Que Yo Estoy Que A La Puerta Era Un Mensaje Para Los Creyentes Ahora Mire Lo Que Pasó Aquí Hechos 1 10 Y 11 Hechos De Los Apóstoles 1 10 11 Está Bueno El Tema O No Bueno Me alegra Me alegra Porque Yo Los Preparo Con Mucho Amor Ponga Atención Santa Iglesia Y Estando Ellos Con Los Ojos Puestos En El Cielo Quien Es La Iglesia Entretanto Que Jesús Se Iba He Aquí Se Los Creyentes Dos Varones Con Vestiduras Blancas Quienes Eran Los Ángeles Los Cuales También Le Dijeron Varones Galileos Porque Estáis Mirando Al Cielo Ese Mismo Jesús Que Ha Sido Tomado De Vosotros Al Cielo Así Vendrá Como Lo Habéis Visto Ir Al Cielo Así Sucederá Maranata Dile a tu hermano Maranata Mijo Cristo Viene A la puerta En cualquier Momento Va a Llegar Cuarto El Resurgimiento De Israel Como Nación Primero Fue un Anuncio A la Iglesia No A los Creyentes Ahora Es un Anuncio A Quién Al Mundo A Los Pecadores A Los Que No Quieren Arrepentirse A Los Que Siguen Como Yo Digo Allá Borrachos Envergüenciando Fornicando Adulterando Drogándose Viendo Pornografía De Todo El Resurgimiento Diga El Resurgimiento De Quién De Israel De Las Cenizas Es Un Anuncio Al Mundo Que Jesucristo Está Por Establecer Su Reino Cristo Está Por Venir A Establecer El Reino El Milenio Porque Yo Lo Digo No Porque Lo Dicen Los Profetas Profeta Daniel Capítulo 7 Versículo 13 Y 14 Este Profeta Escribió 550 Años Antes De De Que Cristo Naciera Y Que Dijo El Profeta Miraba Yo En La Visión De La Noche Y Aquí Con Las Nubes Cómo Se Fue En Una Nube Cómo Lo Vio El Profeta En Una Nube Del Cielo Venía Como Un Hijo De Hombre Que Vino Hasta El Anciano De Días Quién Será El Hijo Del Hombre Jesús Que Vino Al Anciano De Días Quién Es El Anciano De Días El Eterno Jehová Y Le Hicieron Acercarse Delante De Él Y Mucha Atención Santos Y Le Fue Dado Que Le Dio Dios Dominio Gloria Y Reino Para Que Para Que Todos Los Pueblos Naciones Y Lenguas Les Sirvieran Su Dominio Cuánto Va A Durar Es Eterno Nunca Pasará Es Su Reino Uno Que No Será Que Destruir Su Reino Es Eterno Y Para Siempre Aplausos Me Me gusta Acá Cuando Dice Ese Dominio Dios Le dio El Dominio La Gloria Y El Reino Para Que Todos Los Pueblos De La Tierra Les Sirvieran Así Que Cuando Cristo Venga Todos Los Pueblos Se Tendrán Que Someter Porque Acaba De Llegar El Rey De Reyes Y El Señor De Señores Y Ante Él Se Doblará Toda Rodilla Y Toda Lengua Confesará Que Él Es El Hijo De Dios Alguien Que Dígame Jesús Lo Dijo También Mateo 24 30 Mire Como Jesús Lo Dijo Entonces Aparecerá La Señal Del Hijo Del Hombre En El Cielo Y Entonces Que Va A Pasar Lamentarán Todas Las Tribus De La Tierra Todos Los Pueblos Todas Las Naciones Lo Van A Lamentar Porque Saben Que Viene A Juzgarlos Y Que Pasará Con Las Naciones Verán Al Hijo Del Hombre Viniendo Sobre Las Nubes Del Cielo Pero Como Lo Van A Venir A Ver Con Poder Y Gran Gloria La Gloria Y El Poder Que Le Entregó El Padre Aleluya Oh Alabado Sea El Señor Si Ven Como Se Une La Profecía De Daniel Con Las Palabras De Jesús El Padre Le Entregó El Dominio El Reino Y El Poder Y Jesús Dice Y Me Van A Ver Venir Con Poder Con Reino Y Con Autoridad La Profecía Es Perfecta Quinto El Resurgimiento De Israel Como Nación Es Un Anuncio Al Mismo Pueblo Judío Que El Mesías Rechazado Volverá A ver Déjenme En ese Ahí Por Favor Ya Le Dije El Resurgimiento De Israel De Las Cenizas Esa Higuera Que Reverdeció Es Un Anuncio Primero A Quién A La Iglesia Segundo Es Un Anuncio A Quién Al Mundo Y Tercero Es Un Anuncio Al Mismo Pueblo De Israel Cuál Es El Anuncio Para Ellos Pues Que A Ese Que Mataron Que Condenaron A La Cruz Que Traspasaron Con Una Lanza Que Clavaron En El Madero Que Lo Coronaron De Espinas Ese Que Rechazaron Y Mataron En Verdad Era El Mesías Se Equivocaron Garrafalmente Donde Está Escrito Eso Pastor En El Libro Del Apocalipsis Capítulo 1 Versículos 7 Y 8 Mucha Atención Santos Hermanos A Esta Lectura Apocalipsis 1 7 Y 8 He Aquí Que Jesús No Pero Se Viene Con Las Nubes Y Todo Ojo Le Verá Ojo Ojo Y Los Que Le Traspasaron Pare Ahí Todo Ojo Lo Verá Se Refiere A Quien Al Mundo Los Que Le Traspasaron Con Lanza Y Con Clavos A Quien Se Refiere Al Pueblo Judío Crucifícale No Queremos A Ese Jesús Danos A Barrabás A Ese No Lo Queremos Mátalo Mátalo A Los Que Le Que Traspasaron Sigamos Leyendo Y A Todos Los Linajes De La Tierra Que Harán Lamentación Por Él Si Amén Y Como Dice Jesús Después Yo Soy El Alfa Y La Omega El Principio Y El Fin Dice El Señor El Que Es Y El Que Era Y El Que Ha De Venir Yo Soy El Todopoderoso Aleluya Oh Aleluya Tremendo Ahora Ahora voy A Entrar Está Muy Emocionante A Me Emociona La Palabra Yo No Lo Puedo Evitar Yo No Sé Ni Cómo Explicárselo No Sé Cómo Explicarle Lo Que Yo Siento Cuando Entiendo Todo Esto A Mi Me Emociona Mucho Segundo En Números Romanos Voy a hablar de la última generación Porque aquí hay una palabra Que ha puesto a pensar a más de una persona Antes de que me proyecten el versículo Mis amados ingenieros Por favor déjeme y yo explico La última que? Generación Présteme su atención Jesús dijo, pongan atención De la higuera que es quien? Israel Aprendan la parábola Cuando vean que su rama está que? Tierna y le brotan hojitas Sepan que el verano está que? Cerca Así también cuando ustedes vean Que suceda esto Sepan que yo estoy a la puerta Estoy cerca Y mire lo que dice después Inmediatamente después Mateo 24, 34 De cierto os digo Que no pasará esta generación Hasta que todo esto que? Acontezca Vuelvanlo a repetir Los que vean Todo esto No pasará esta generación Hasta que todo esto que? Acontece Pues déjeme decirle que este versículo Al igual que lo que predico los miércoles Ha sido controversial A través de los siglos Hay tres interpretaciones De ese versículo Yo les voy a dar las tres Y les voy a decir al final Cuál me convence De las tres Estamos de acuerdo Entonces voy a ir una por una La primera La generación Se refiere A las personas Que vivieron en tiempo de Jesús Jesús dijo Que no pasaría Esa generación Hasta que todo esto aconteciera Hasta que esa generación Lo viera venir Se cumplió esa profecía Así que esto no es lógico La generación Que se refiere a las personas Que vivieron en tiempo de Jesús Los apóstoles Todos Todos los que vivieron ahí Vieron regresar al Señor Jesús Todos 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 No Así que descartada Esa posición No convence La segunda La generación Se refiere A las personas Que vieron El resurgimiento De Israel En ¿En qué año? En 1948 A ver Hagamos un análisis 1948 Vuelve a resurgir Israel ¿Cuántos años han pasado? ¿A nuestra época? 70 Según la Biblia Dice que La edad de los hombres Es de 70 años Y entre los más robustos 80 ¿Quién ha leído eso en la Biblia? Ok Entonces eso quiere decir Que una generación Al máximo Puede ser de cuántos años? 80 Por ahora han pasado ¿Cuántos? 70 Es decir que todavía Quedan cuántos años Para que se cumpla esa profecía 10 años Es decir que si de aquí 2018 Al 2028 Jesús no vino Esa profecía se cae Por su propio peso La generación va a pasar Y empezará una nueva Si me estoy haciendo entender Entonces Esta Posición Teológica Todavía puede cumplirse Y ojalá se cumpla Sería fabuloso Que Cristo Que Cristo llegara Ahora Y nos fuéramos todos Pero no lo sé Puede que sí Puede que no Pero yo vi algunos Que hicieron así Se asustaron Porque no está listo Porque tiene ¿Por qué se asustó? Rico Vino el Señor Nos fuimos Nos fuimos hermano Estamos en el cielo Ahora ¿Quién se asusta? Pues el que sabe Que no está listo Que nos fuimos nosotros ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Los ovnis No, ¿cuál no? No, no ¿Qué pasó? Vinieron los ovnis ¿Cuál ovni hermano? Vino fue Cristo Pero hay una tercera Que es la que a mí Creo yo Que es la más Aceptable Para mí Porque veo un milagro Impresionante Como ya lo prediqué Tercera La generación Se refiere A la raza judía Perdón A que la raza judía Sobreviviría Para ver El regreso De Jesucristo Es decir Que cuando Jesús dijo No pasará Esta generación Se refería Al pueblo judío Nadie va a destruir Al pueblo judío Porque ellos Tienen que estar Cuando yo regrese Se acabará Babilonia Y su imperio Se acabará El imperio Medo-Persa El griego Y el romano Y los egipcios Y todo Pero mi pueblo Permanecerá Mi raza Mi generación Me verá Llegar en gloria Cuando yo regrese Ahora Me gustaría mucho Que se cumpliera La segunda Porque la generación Del 48 Al 2028 Serían los 80 años Que llegaran estos 10 años Sería fabuloso Pero yo no puedo Dar fechas Ni garantizar esto Porque no es bíblico Y ya le voy a decir Por qué Tercero En números romanos La certeza Del anuncio profético La certeza Del anuncio profético Hablemos de este punto Que es el último Ah no El penúltimo Primero El Señor Jesús Enfatiza Que lo que está anunciado Se cumplirá Al pie De la letra El Señor dice Mire Mateo 24 35 El cielo Y la tierra Pasarán Pero mis palabras No pasarán Lo que yo dije Lo voy A cumplir Así se burle Medio mundo Lo voy A cumplir Así la gente No crea Así los mismos Que dicen ser cristianos Hoy no crean Voy a venir Porque lo que yo dije Lo cumplo El cielo Y la tierra Se van a acabar Pero lo que yo dije Mi palabra Se cumplirá Alabado Sea el Señor Por esa certeza En su palabra Ahora Ahora ¿Por qué yo dudo De la segunda Interpretación? La generación Se refiere A los que vieron El florecer De Israel En el año 1948 ¿Por qué dudo? Y la respuesta Está aquí Segundo La fecha Exacta Del regreso Del Señor Jesús Está Solo En la mente De Dios El Padre Nadie más Ni siquiera Él Mire Jesús Lo dijo Mateo 24 36 Mucha atención Pero el día El día De mi regreso Dice Jesús Y la hora No yo no oigo Nadie sabe Ni aún Los ángeles Del cielo Sino Solo Mi Padre Entonces Si Jesús Dice que nadie Sabe El día De su regreso Como Jesús Dice La generación Que vea El regreso Pueblo judío Será la que Va a estar presente Cuando yo me vaya Él estaría diciendo Del año 1948 Al 2028 Yo voy a venir Estaría poniendo Una Fecha Por esa razón Yo no creo Jesús dijo Que la hora Nadie la Sabe Mire que todos Los que se han atrevido A poner fechas Han quedado En vergüenza Por allá Por 1914 Antes de la Primera Guerra Mundial Un hombre Charles Taze Russell Le empezó A decir A la gente Que Cristo Iba a venir Que Él hizo Los cálculos Matemáticos Científicos Le sacó La cotangente Y la tangente La raíz cuadrada Y la elevó A la quinta potencia Y descubrió La hora Y el día Es verdad Sin tanta carreta Pero es verdad Y se llevó A toda la gente Allá Creo que fue En Estados Unidos No recuerdo bien Fue en Estados Unidos Y se lo llevó Para una montaña Esto es verdad Hermano Y los puso A mirar para arriba Hoy va a venir Jesús Se prepararon Meses antes Orando Y ayunando Y de todo Y se pusieron A mirar ese día Y miraban Y canten Y alaben Que Jesús Iba a venir Por la noche Tenían una Tortículis Imparecida Porque Jesús No vino Porque Jesús Dijo que el día Ni la hora Es un necio El que se ponga A calcular Ya descubrí El día Hace unos años Unos tres Cuatro años Atrás Un hombre En los Estados Unidos No sé si recuerdan De apellido Camping Alguien sabe De que hablo Es que a veces Me parece Que como que Le estoy hablando A gente Que es de otro Planeta Este hombre Recorrió Todos los Estados Unidos Pegó pancartas Cristo regresa Levante la mano Si alguien se acuerda Y todo el mundo Cristo regresa Y que huya Nunca llegó Se murió El cuchito Diga eso Un error Poner fechas Sabe porque La gente Ya no cree Por hombres Que inventan Fechas Entonces la gente Se ríe Mire otro Otro loco Pero así La gente Se burle Jesucristo Regresará El día Que nadie Sabe Volverá Lea conmigo Jesús dijo Esto no lo sabe Nadie Solo mi padre Esta advertencia De Jesús Debería ser Más que suficiente Para que los hombres Se abstengan De predecir Fechas Los hombres No deben Poner fechas Por eso yo No le puedo decir Me quedo con la segunda Cristo está por venir En diez años Pasan los diez años Y no viene El pastor Abraham Es un hereje Ese viejito Chuchumeco Está inventando mentiras Yo por eso digo No lo sé Pero lo único Que sé Es que Cristo Cumplirá Lo que Él dijo Porque no miente Porque no es hombre Para que mienta Ni es hijo de hombre Para que se arrepienta Tercero Esta está dura El desconocimiento Que los hombres Tienen de la Biblia Los hace que Indiferentes A las señales Que están sucediendo Hermano Todas las señales Están ocurriendo Todas Todo lo que Cristo dijo Está cumplido Y ahora la higuera Que reverdeció Cumplida Pero la gente Del mundo Anda que Indiferente ¿Por qué? Porque no leen La Biblia Porque no les interesa La Biblia Porque le dedican Más tiempo A Condorito A Vanidades A la Cromos A la Playboy Y de Dios Y de la Biblia Nada Entonces la gente Vive como Sin nada No le importa Jesús dijo De eso Habló de eso Si Mire Mateo 24 37 al 39 Mire lo que dijo Jesús Más como En los días De Noé Así será La venida Del Hijo Del Hombre Como era En los días De Noé Porque como En los días Antes del diluvio Que estaba Haciendo la gente Comiendo Bebiendo Casándose Dándose En casamiento Hasta el día En que No entro En el Arca Y No conocieron No entendieron Hasta que vino El diluvio Y que pasó Se lo llevó A todos Así será La venida Del Hijo Del Hombre Que es lo que Está diciendo Jesús Que la gente Anda indiferente La gente No le importa Uno le habla De estos temas Y les da risa No creen No le importa No, no, no Ni siquiera tienen Biblia No les interesa Entonces la gente Anda en su cuento Rumbiando Bailando Borrachándose Fornicando Se acuesta Con la secretaria Con la amiga De la secretaria Con la mamá De la secretaria Con todo el mundo Se acuesta No le importa Lo único que le importa Es comamos Y bebamos Que mañana moriremos No le importa Anda pecando Fornicando Teniendo sexo Ilícito Etcétera No le importa Viendo pornografía Teniendo homosexualismo Lesbianismo Prostitución No le importa Él lo único Que quiere Es pasarla bien Pero dice Que le va a suceder Lo mismo Que sucedió En el que En el diluvio Cuando llegó El diluvio Se lo llevó A todos Ya era que Tarda Entonces va a llegar El día de Jesús Se va a todo el mundo Y la gente Se va a quedar Porque simplemente No conocen la Biblia Cuarto El número Romanos El reino De Cristo Con este Ya termino Así que Ya le huele A sancocho Tranquilo Doblegue Esa carne Hermano Humille Esa carne Póngala De rodillas Esa carne Si Póngala Un ratito Aguantar Yo cuando empiezo A ver Caimanes Ya les dio hambre Yo tengo Una visual De gato Usted no se ha dado cuenta Que yo no uso Ni gafas Porque tengo Una vista De águila Yo veo Cocodrilos Habría Hipopótamos Ya les dio hambre Ya me toca Parar Porque ya Les dio hambrecita Ya los huevos perico Las tres arepas Los cuatro panes Los dos chocolates Y el calentado De fríjoles Se acabó Toca rellenar Otra vez la barriga Alguien dirá Tan exagerado No es exagerado Hay hermanos Que comen Más ¿Seguro? ¿Usted no cree? Eso pide La olla Mija Con la raspa Échele Los fríjoles Échele La carnita Y las papitas Tan Ah Tan, tan, tan Juiciosamente Dejan la olla Para colgar Limpiecito Y después No hay huevitos Hoy Cuatro huevitos Que no Que si hermano Créame que si Bueno Voy con esta Porque ya de verdad Ya algunos Tienen hambre Voy a hablarle Del reino de Cristo Primero Muchos cristianos Utilizan Fuera de contexto Estos versículos Al hablar Del arrebatamiento ¿Cuál es el versículo? Los que voy a leer Muchos hermanos No lo saben Leer Y los utilizan Mal Los sacan Del contexto Antes de leerlos Yo quiero que entienda Cristo viene hablando De su segunda Venida Viene hablando De que viene a juzgar A poner este mundo En orden ¿Estamos de acuerdo? Que cuando la higuera Reverdezca Sepan que Él está por venir A poner esto en orden Pero hay hermanos Que usan los versículos Que Cristo enseñó Para hablar Del arrebatamiento Y eso no es lo que Jesús dijo Primero Muchos cristianos Utilizan fuera de contexto Estos versículos Al hablar del arrebatamiento ¿Cuáles versículos? Mateo 24 40 y 41 Ahí viene el error Entonces Dijo Jesús Estarán dos en el campo Uno será tomado Y el otro Será dejado Dos mujeres Se estarán moliendo En un molino En un molino La una será tomada Y la otra será dejada La gente dice El arrebatamiento Ah entonces La iglesia Tiene que pasar Por la tribulación Porque esto ya está Al final Entonces si Tiene que pasar La iglesia Porque eso es De la arrebatación Eso no es lo que Jesús está diciendo Lo que Jesús Está diciendo Lo que yo le voy a leer Para que le quede claro Segundo Jesús No está hablando Del arrebatamiento Sino de la segunda venida Para reinar Para poner este El mundo en orden ¿Cómo se deben leer Estos versículos? Uno Será tomado Para juicio Va a morir En la tribulación Y el otro Será dejado Para entrar Al milenio Al reino de Cristo ¿Cómo se lee La otra? El otro versículo Uno Será barrido En el juicio De Dios Cuando venga El apocalipsis Que va a suceder Aquí El otro Será dejado Para gozar De las bendiciones Del reino De Cristo ¿Por qué? Aquí hay muchas cosas Que aclarar Levante la mano Los que saben Que Cristo Viene a establecer Un reino ¿Cómo se llama? El milenio Ponga atención A lo que yo le voy A decir La gente Que es sacada De este mundo Es cortada Yo me imagino Que es la peor gente La otra Es dejada Para entrar Al reino ¿Por qué? Porque Cristo Dijo Mucha atención A todos estos versículos Cristo dijo Que cuando Él venga Reinará Con vara De hierro ¿De qué está Hablando Cristo? Está hablando De toda la gente Que va a quedar Viva En la tribulación Es decir Van a pasar Los siete años Toda la gran mayoría De la gente Va a morir Por mano De la guerra La hambruna Y todo lo que está escrito Pero muchos Van a lograr Vivir Estas personas No son creyentes Porque los creyentes De esa época Van a heredar El cielo Eso está escrito En el libro De Apocalipsis Cuando Juan Le pregunta Perdón El ángel Le pregunta A Juan Y esa multitud De toda lengua Nación Pueblo ¿De dónde son? ¿Quiénes son? Juan le dice Pero Tú lo sabes Yo no lo sé Y el ángel Le dijo Todos estos Que tú estás viendo Vestidos Con vestiduras Blancas De toda lengua Pueblo Nación Son los que han salido De la gran Tribulación Así que Digámoslo De esta manera Los mártires De la gran Tribulación La gente que muera Creyendo en Cristo Va a heredar El cielo No hará Parte de la iglesia No Harán parte De los invitados A la boda De la cena Del Cordero De Cristo Saben que hay una cena ¿No? Y unas bodas Estas personas No estarán En la tierra La persona Que dice Es cortada O quitada Y otra dejada Son personas Que aún No creen En Cristo Muy posiblemente No se dejaron Marcar No lo sé Esas multitudes Que al finalizar La gran Tribulación Aún Estén vivas Van a entrar Al milenio Son las personas A las cuales Cristo va a gobernar Con vara De hierro ¿Por qué Con vara De hierro? Porque aún Son inconversas Serán tan Inconversas Que al final De los mil Años Satanás Saldrá A engañar A las naciones Reunirá A todo el mundo En contra De Cristo Vendrán A Jerusalén Para atacar El campamento De los santos ¿Alguien ha leído El libro de Apocalipsis? Por eso Es que vienen Esas multitudes A destruir A Jerusalén Y ahí es cuando Dios los destruye Para siempre Y empieza El reino eterno De Cristo ¿Me estoy haciendo Entender? Entonces Estas personas O estos versículos No hablan Del arrebatamiento Hablan de que Unos serán quitados Por el juicio De Dios Y otros serán dejados Para entrar En el milenio Usted recordará Que en el milenio Habrá un reino De paz Justicia Santidad Abundancia Salud Yo prediqué Una vez Todo esto Oiga La gente No va a estar Contenta con esto La gente Se va a cansar La gente Va a decir Queremos Ir a la discoteca Queremos rumbear Queremos jartar Queremos bailar Y el Señor Dirá No Este es Mi reino Con vara de Por eso Por eso dice El pecador Cien años Será Maldito La gente Se reproducirá La palabra Dice que si Los niños Morirán De cien años Así que Van a haber Niños La gente Se va a multiplicar Por eso Al finalizar El milenio Habrán millones De millones Que vendrán Contra el reino De Cristo Dígame Que me entendió Y me voy a comer Hoy mi sopita Tranquilo Que entendieron Lo que yo estoy diciendo Y termino con esto Gloria a Dios Termino Tercero Terminé Tercero Como nadie sabe El día Ni la hora Nadie sabe Jesús dijo Nadie sabe En que Cristo Regresará Es necesario Estar bailando Ay se pusieron Contentos Ay ese versículo Si me gustó Pastor Que hay que hacer Yo no oí Hay que estar Que Pero es que Algunos leen mal Y entonces dicen Es que estar bailando Ay que no Y el viernes Donde andaba Sinvergüenza Aquí hay algunos Que estuvieron Enrumbeando el viernes Si o no Porque se esconde Porque es verdad Mateo 24 42 Al 44 Mire lo que dijo Jesús Bailar ¿Qué? Velar Pues ¿Por qué? ¿Por qué hay que velar? Porque no sabéis A qué hora Ha de venir Vuestro Señor Pero sabed esto Que si el padre De familia Supiese A qué hora El ladrón Había de venir ¿Qué haría el padre? Velaría Y no dejaría Minar su casa No la dejaría robar Por tanto También vosotros Iglesia ¿Qué hay que hacer? Estad preparados ¿Por qué? Porque el Hijo Del Hombre Vendrá A la hora Que no Pensáis Cuando menos Piense El Señor Va a venir A llevar A su iglesia Amén Recuerda Que puedes Seguirnos En las redes Sociales A través De Facebook Twitter Y en nuestro Canal de YouTube Búscanos Como Iglesia Filadelfia JB ¡Gracias!